¿No te has arrepentido, Isabel, de dejar el cómodo lugar de pertenecer a la sociedad civil y pasarte del otro lado del mostrador donde eres vista hasta con lupa y tienes que proponer cosas? Mira, no, no me he arrepentido porque siempre que tomo una decisión la pienso, la tomo con el corazón como te comentaba, pero la pienso, la medito y una vez que ya la tomé no hay marcha atrás, a menos que vaya en contra de mis principios y de mi ética. Y mira, no era una parte tan cómoda, quiero decirte que todos los que trabajamos dentro de la sociedad civil estamos en riesgo y estamos también en la lupa y además estamos brindando lo mejor de nosotros por el bien común. Pero entraste a la política, tú dijiste en varias ocasiones que no lo harías, ¿qué te hizo decidirte? ¿Y por qué el PAN y no el PRI o el PRD o PT, Movimiento Ciudadano? Mira, ya me habían invitado también el PRD y también lo había rechazado, el PAN también ya me había invitado, el propio PRI y a todos los había rechazado, pero hoy estamos ante la contienda más importante para este país porque creo que las circunstancias son muy diferentes, la violencia que estamos viviendo, la inseguridad y de verdad yo creo que hay momentos en la vida en que tenemos que aventar nuestro resto, como se dice vulgarmente, y creo que ahora era momento de los ciudadanos. ¿Estás en esta contienda por tu cercanía con el presidente Calderón? No tengo ninguna cercanía con el presidente Calderón, al presidente Calderón lo he conocido, como he conocido a muchos funcionarios del PRD, del PRI, pero no es tu amigo. No, no es mi amigo. ¿Meterías las manos al fuego por algún funcionario público? No, por nadie. ¿Por García Luna? No, por nadie, por absolutamente nadie. ¿Estuviste en la cárcel, Isabel? Nunca he estado en la cárcel, Katia. Me remitieron al reclusorio norte y quiero decirte, y te lo digo de frente y viéndote a los ojos, nunca he cometido ningún delito, por lo cual yo hubiera podido estar presa. Lo único que hice fue defender una fuente de trabajo. Como empresaria. Como empresaria. Porque sigues teniendo esos espectaculares, ¿no? Realmente es una empresa familiar. Yo tengo muchos años de que no intervengo directamente en la empresa, pero aquí lo que vale destacar, Katia, es que quisieron hacernos víctimas de un acto de corrupción de un funcionario del Distrito Federal, del PRD específicamente, y como no participé en él, trataron de cuadrarme una situación ahí ilícita, la cual, gracias a que yo tenía un fedatario público, pues no la pudieron lograr, ¿no? ¿Y la foto es un montaje? Mira, Katia, yo no sé qué sea la foto. Yo te puedo decir que hoy obre en mi poder una copia certificada del original que hay en el tribunal, en el Poder Judicial, y no hay absolutamente ninguna ficha. Y yo creo que ellos tendrán que decir de dónde sacaron esa supuesta foto, ¿no? Al DF le llaman ciudad de vanguardia, entre otras cosas, porque tenemos acceso de manera reciente a muchos derechos civiles. ¿Los mantendrías de llegar a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, incluso los ampliarías? Estoy hablando, por supuesto, de matrimonios entre dos personas, cualquiera que sea su sexo, o, por ejemplo, el derecho legal a la interrupción del embarazo sin causal. Al jefe de gobierno lo único que le compete es hacer que la ley se respete. Al Ejecutivo no le corresponde legislar. Todas las leyes que se tengan que legislar, el Ejecutivo lo único que tendrá que hacer, y en caso de publicar, es respetarlos. Tus spots, y me recuerda un poco aquello que se decía de Ernesto Pedro Uchurto, que era un regente de hierro, ¿tú serías también una jefa de gobierno de hierro? Mira, yo sería una jefa de gobierno que buscaré que la ley se respete, porque un problema que tenemos los mexicanos es que no respetamos la ley. Y cuando no hay respeto al derecho y cultura de legalidad, Katia, creo que se ahuyentan las inversiones, se da la inseguridad, se da la corrupción, y bueno, la corrupción es transversal y trastoca cualquier rama que tú me menciones. Entonces yo lo que sería, sería una jefa de gobierno que buscaré estar apegada a la legalidad y a que se respete la norma cualquiera. Mira, la podemos platicar y se puede consensar en la Asamblea Legislativa, pero una vez que una ley esté aprobada, se tiene que respetar. Isabel, te conozco ya desde hace muchos años, y tú siempre me has dicho que no has vivido tu duelo con Hugo Alberto, y que lo ibas a vivir en el momento en que lograras encontrar sus restos. Ahora ya sabemos la historia y es muy poco probable que logres encontrar su cuerpo. ¿Y tu duelo, Isabel? Lo he manejado, Katia, he tratado de hecho algunas pláticas al respecto con tanatólogos, porque era algo que tenía que elaborar. De hecho, te comento, nunca lo he dicho, es la primera vez que lo comento, pero incluso hicimos una ceremonia de despedida entre toda la familia para Hugo, y bueno, de alguna manera ahí fue como un poco tratar de elaborar, aunque sea en sentido figurado, este duelo, ¿no? Estamos, de hecho, ahorita en la casa que fue suya. Así es. Y me entré al baño y pregunté, ¿qué es Isabela que está prendida ahí siempre? ¿Qué es? 24 horas al día está Isabela aquí en su casa, como una señal de luz, como una señal de mantener su presencia siempre aquí, porque desde que él desapareció, Katia, lo primero que hice fue prender una vela y pedirle a Dios que lo iluminara. Y sigue la vela prendida. Muchas gracias. Gracias, Katia. Gracias. Recuerden que la entrevista no acaba aquí. Los espero en la página de Katia 360, donde tenemos material exclusivo para ustedes, y estoy ahorita en vivo en Twitter, chateando, esperando sus comentarios.